¿Qué son las instituciones internacionales que revisan los protocolos de seguridad y califican las ciudades más seguras para visitar? Quito ha sido catalogado un destino seguro, un sello que a nosotros nos da la garantía de que los visitantes que vengan a nuestra ciudad pueden disfrutar de actividades turísticas con total seguridad de no contagiarse. De a poco ir reactivando, Quito tiene grandes potenciales turísticos, tiene tanto que mostrar al ciudadano local, al nacional y al internacional, Quito una ciudad segura para visitar. Este sello Safe Travels de la WTTC por sus siglas en inglés señor alcalde es el World Travel and Tourism Council, es el Consejo Mundial de Turismo que está basado en Londres y que cubre y que está integrado por el sector privado. Son los CEOs, los más importantes ejecutivos de las empresas más grandes de turismo en todo el planeta. Este sello lo conseguimos después de entregarles a la WTTC los 21 protocolos de bioseguridad. Este sello llamado Safe Travels es un sello de destino seguro en donde la ciudad de Quito a través de la aplicación correcta de los protocolos, las capacitaciones y por supuesto de la mano con el sector privado, hoy recibimos este sello para garantizar la visita segura a nuestro destino turístico. Estamos abriendo las puertas para que el turismo regional, internacional, nacional vengan a la ciudad de Quito porque somos un destino seguro. ¡Gracias!